hola hola chicas bienvenidas una vez más a este su canal mi nombre es doris por si aún no me conoces y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy es primero de enero de verdad deseo que se la hayan pasado muy bien en compañía de su familia yo les deseo que este año que está por comenzar tengamos mucha salud mucho trabajo mucho amor dinero y nos vaya mucho mejor a todos muchas muchas gracias por estar en cada uno de mis vídeos por ser parte de mi familia por dejarme un comentario por dejarme tu like muchas 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 gracias no sé cómo hacerles el apoyo que ustedes me brindan y bueno vamos a empezar el año con las compras que hicimos el día de hoy y tenía que ir por pañales chicas acabando el año se acabaron los pañales así que fui al zorro venimos de hecho llegando así que ahí compré estos compré el chico elastic este lo compré en talla grande la ocasión pasada lo compré en mediano pero el bebé está gordito y no me gusta que le roce el pañal en sus piernitas así que pues ahora lo traje en talla 4 este dice que es de 9 a 12 kilos y pues vamos a ver si le queda muy grande también pues vuelvo a comprar el mediano así que este ahí y tenía descuento y mire espérame su precio normal es de dice precio sugerido 149 precio precio con descuento a 123 123.56 así que está bien y les digo que ya es la segunda ocasión que los compré y la verdad que me han gustado bastante ya en productos terminados pues ya les salió la reseña de eso también compré pero me venía dormido y ya despertó y también ahí les digo que compré compré recorte recorte de jamón ven que y luego sí he comprado este nada se le bueno y está aquí a 22.50 el kilo y fuera 13.95 y traigo una bolita de queso y me parece que también trae no sé si sea pierna o algo y porque está rojo no lo sé pero pues Para alguna comida nos ha de servir Y también compré un cuarto de jamón Dice jamón tortero Fueron 12.04 Nada más pues luego para desayunar una torta o así Y ahí está Y de eso pagué un total de 141 pesos Y ya también pasamos a Bodeo Horrera No iba a pasar pero Pero siempre sí pasamos Ahí compré unos crujitos De estos Fueron 12 pesos También una espagueti De la marca de Horrera Fueron 5 pesos Compré de estos sobrecitos para el agua Ahí decía que eran 4 por 12 pesos Pero no me los cobraron a 3.50 cada uno Yo los había agarrado porque Pues eran en promoción pero no Y traje uno de horchata Uno de tamarindo Uno de uva Y uno de manzana Ya ven que pues casi no compro Pero pues de vez en cuando Para cuando hay prisa o así Y También unas sabritas Que Mató ya se comió En la micro De estas adobadas Costaron 5 Ay no 7 pesos Y una mantequilla No margarina De la billita A 11 pesos Traje tortillas Porque pues hoy no abren la tortillería Y Compré Fueron 13.78 Y está 14.50 El kilo Y 4 Pau Pau De estos Chiquitos A 2.50 cada uno Y Ay ya se congan la leche Y 2 de uva Y 2 de manzana Nada más que Mató y yo nos tomamos uno Porque hacía mucho calor Unos fritos Yo no les guste estos A mi me gustan mucho De chorizo Y chipotle Y a 7 pesos Pues para el rato Botanía Una lechera Aquí está Una lechera Original De 209 gramos Costó 16 pesos Un atún De esta maxilata De la marca de la horrera Y este costó 25 pesos Ven que ahí tengo uno Pues nada más para completar Y Por último Este Suadizante De telas De la marca Creepalio Viene en En bolsa Es de 1 litro Este no lo he probado Pero huele rico Y he visto buenas reseñas De este producto Así que lo quise probar Y pues vamos a ver Que tal Nos funciona Y este costó 22 pesos Y de eso Pagué 100 142 pesos Así que de estas compras Fueron 181 283 pesos Y ya aquí Compré 30 pesos De longaniza Pues para comer Ahorita Porque Miren Porque Nosotros en la cena Con mi sogra Hicimos hamburguesas Pero pues ya Ya se acaban Así que eso Voy a hacer Hoy Longaniza Y ahí tengo Frijoles O también hay arroz O sopa O Ahí tengo Varias cosillas Para la semana También La semana pasada Compré un pollo Entero Ven que les dije En el video anterior Y también tengo Ahí Congelado La Pierna Ala Guacal Radilla Y pues para otra comida Tengo el atún Para otra comida Tengo papa En el refri Así que ya vamos a ir viendo Que es lo que Hacemos Esta semana Para Nuestra Comida Y bueno Eso fueron Todas las compras Del día de hoy Espero que Te haya gustado Y Pues Como les dije No quería pasar Desapercibido Sin agradecerles Todo el apoyo Que me brindaron Este año Que pasó Esperemos Este nos vaya Mucho mejor Así sea Y bueno Así que Nos estaremos viendo Hasta un próximo video Muchas gracias Por ver Por acompañarme Hasta el final Y ahora sí Gracias por ver